Estudiantes participaron en competencia por la Liga Deportiva Escolar de la provincia de Valparaíso. Cerca de 250 deportistas de establecimientos Santa María Goretti y Altasor de Concon, Complejo Educacional Sargento Aldea y General Velázquez de Puchuncabí, Gaspar Cabrales de Valparaíso y Domingo Ortiz, Manuel Bravo, Arturo Echesarreta y El Arrayán de Casa Blanca se reunieron el pasado 9 de junio en el Estadio Municipal para participar en la competencia por la Liga Deportiva Escolar de la provincia de Valparaíso. Y para las disciplinas de Fútbolito, para las categorías, los árbitros reposables de la encuentro son parte importante de este campeonato. En la oportunidad se realizó la ceremonia inaugural, el desfile de delegaciones y la primera fecha de la competencia. La próxima jornada se efectuará el sábado 23 de junio en Concon. Esta actividad es organizada por el Instituto Nacional del Deporte, IND, en conjunto con el área extraescolar del Departamento de Educación Municipal de Casablanca y contó con la presencia del representante del director regional del IND, Nelson Quirós, los concejales Pedro Causade y Enrique Heck, la directora de Educación Municipal, Ema Vázquez y los directores de establecimientos municipales, Casablanquinos, Beatriz Vargas, Jorge Díaz y Susana Vicencio. Los resultados de esta jornada fueron Básquetbol Damas, Arturo Echazarreta, 12, Domingo Ortiz, 0, El Arrayán, 72, María Gotti, 8, Básquetbol Varones, Gaspar Cabrales, 8, El Arrayán, 52, Domingo Ortiz, 32, Villa Aconcagua, 4, Fútbol Damas, Arturo Echazarreta, 1, Villa Aconcagua, 4, Arturo Echazarreta, 0, Sargento Aldea, 1, Sargento Aldea, 0, Villa Aconcagua, 5, Fútbol Varones, Altasor, 5, Domingo Ortiz, 0, Sargento Aldea, 7, Manuel Bravo, 0, Sargento Aldea, 3, General Velázquez.